Este jueves en el Roma vamos a tener la oportunidad de compartir un momento muy especial para el recibimiento de Fran Escudero, nuestro gran representante en la voz argentina. Así que en esta oportunidad el Roma va a estar abierto para toda la comunidad, para todos los que lo siguieron por las redes, por la tele, por los distintos medios. Estamos muy contentos de cómo nos ha representado Francisco en este certamen. Y bueno, invitarlos para este jueves, 20, 30 horas en el Roma, donde Fran va a poder estar desplegando justamente todo su arte. Y lo especial que tiene es que pudimos reunir a todas las bandas en las cuales es partícipe. Así que van a poder ver todas las facetas del Fran Escudero en el escenario y van a poder acompañar las canciones. Así que a partir de las 20, 30 las entradas ya se pueden retirar con entrada libre y gratuita en la boletería del Teatro Roma. Y los esperamos a todos y todas para disfrutar, para acompañar a Fran, para darle un abrazo. Y bueno, por supuesto para felicitarlo por su gran desempeño en este certamen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, muy contento de volver. Muy contento de volver realmente. Y también de contar con la oportunidad de presentarme en el teatro, a compartir con toda la gente, no solamente un poco de lo que hago yo con la música, sino también por ahí en el momento antes o después, cuando haya un ratito, conocerlos, conocer a toda la gente que me ha seguido acá, que ha apoyado con la votación y por ahí charlar un rato. Creo que desde un primer momento, más que nada las audiciones a ciegas, que fue por ahí el momento en el que me di cuenta realmente de que ya estaba dentro de la voz. Me sentí excelente, me sentí muy feliz. Pero creo que durante todo el certamen, hasta los play-offs, que fue la distancia en la que me di cuenta yo que Mau y Ricky habían apostado siempre por mí, me quedé sumamente feliz. Ya el resto de las etapas en las que votó la gente, obviamente que fueron un regalo maravilloso. Hasta que no pasé toda la experiencia de la voz, no me di cuenta realmente de que vale la pena trabajar y poner todas las fichas en este sueño. Así que para todos aquellos que están por ahí empezando de a poquito, o ya llevan varios años, pero por ahí siguen por acá, que se animen. Que se animen sobre todo a arriesgarse, a tener experiencias nuevas, a tener experiencias grandes, porque vale la pena, realmente.